¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar la discusión de la separata 6 de habilidad verbal correspondiente al ciclo 2017-2 del Centro Prede San Marcos. El tema de la separata 6 son los niveles de comprensión lectora. Vamos a trabajar con el texto que está disponible en el soporte virtual. Los niveles de comprensión de lectora plantean una escala de la comprensión que va desde el primer nivel, preguntas muy sencillas, muy básicas, sobre un término o sobre una paráfrasis que consiste simplemente en que el lector proponga, con otros términos, una idea que está presente en el texto. En consecuencia, es una traducción muy simple y es, por ello, el primer nivel, el más básico, que debe tener el lector. El segundo nivel, que implica una dificultad mayor, es la pregunta por la jerarquía, que hemos visto en las semanas anteriores. El tema central, que es una frase, la idea principal, que es una oración, y el resumen, que es un microtexto construido a partir del texto de base. El tercer nivel es el nivel que consideramos que marca la lectura comprensiva de manera especial. Es el nivel llamado inferencial, según el cual se pueden obtener conocimientos o datos que están en el texto de manera implícita, y mediante un mecanismo cognitivo de razonamiento, el lector puede establecerlos de manera explícita. Se trata de un nivel muy importante. Luego tenemos dos niveles vinculados. La incompatibilidad, que consiste en determinar la coherencia del texto, es una pregunta que implica una valoración. Y el nivel de la extrapolación, que veremos con bastante precisión en una próxima ocasión. Este nivel, el nivel que se llama metatextual, es una lectura trascendente que va más allá de la comprensión basada en el texto. Los niveles primero, segundo, tercero y cuarto, son niveles que pueden ser considerados textuales, porque se basan en analizar el texto de manera precisa. En cambio, el quinto nivel es metatextual, porque va más allá del texto. Y, en un sentido importante, es la cima, es la cúspide, es el nivel máximo que se puede pedir a un lector. La pregunta de extrapolación se formula mediante una implicación condicional. ¿Qué sucedería si los datos planteados en el texto cambiaran de una cierta manera? ¿El pensamiento del autor se mantendría o podría cambiar? O, una idea a fuerza planteada en un dominio, ¿cómo se puede aplicar a otro dominio? Son niveles muy importantes en la conformación de la experiencia lectora. Vamos a analizar en lo que sigue algunos fragmentos que hemos seleccionado con el fin de determinar los niveles progresivos en la lectura. La idea que vamos a reforzar en esta oportunidad es que el lector tiene que incrementar su comprensión gradualmente, empezando del primer nivel, pero su meta, su condición sin mera, es llegar al quinto nivel, a nivel de la extrapolación. Es muy probable que cualquier lector, mediante una técnica sencilla, pueda reconocer el primer nivel y el segundo nivel. Pero para ya penetrar en el cuarto nivel y en el quinto nivel, se requiere una lectura muy atenta, muy reflexiva, muy profunda, lectura vertical, que es la herramienta fundamental del aprendizaje significativo. Veamos las actividades que hemos planteado. Bien, el texto 1 presenta una relación que el autor ha encontrado entre personajes que suelen ser habituales en los relatos populares. Son individuos pequeñitos, gnomos, elfos, duendes, genecillos, hadas. Dice el autor, y es lo que ha encontrado, que en la conformación ficcional de tales personajes, se pueden encontrar rasgos de los pacientes que sufren un síndrome, el síndrome de Williams. Tal es la esencia del texto. La idea fundamental es que lo que se puede decir de elfos, duendes, genecillos o gnomos, se puede decir también de los niños que tienen el síndrome de Williams. Por ejemplo, poseen una nariz respingona, chata, ojos altones, orejas ovaladas y boca grande con labios abultados y rematados por una barbilla pequeña. Estos síntomas o rasgos se encuentran con mucha frecuencia en los niños que padecen este síndrome. Además, la baja estatura es también un rasgo importante. Pero hay un rasgo importantísimo también. La capacidad que tienen estos niños de narrar historias y de cantar. El contraste es llamativo. El cohesión intelectual es subnormal. Sin embargo, tienen dotes narrativas excepcionales y exhiben un gran talento musical. Como grupo, los niños que padecen esta enfermedad son gente muy cariñosa e inspiran confianza. ¿Cómo inspiran confianza las hadas madrinas? En los relatos que todos conocemos. Hay relatos populares en que una hada, un ser pequeñito, inspira la confianza en una mujer, en una heroína. Eso también ocurre con los niños que padecen el síndrome de Williams. De esto trata el texto en su conformación. Vamos a ver rápidamente las preguntas. La pregunta 1 tiene que ver con la jerarquía textual. Y básicamente el texto establece una comparación, una suerte de engarse entre estos personajes del mundo popular imaginario, los gnomos, los elfos, con los niños que padecen el síndrome de Williams. Por lo tanto, la clave de la pregunta 1 sería la opción A. Nuestra relación. la segunda pregunta nos pide terminar por el sentido. Hay una enumeración presentada en el texto. Se habla de nomos, elfos, duendes, genecillos. Todos ellos son seres ficcionales y tienen un rasgo fundamental, su estatura pequeña. La pregunta nos dice que determinemos de qué índole es la serie. Y bueno, son términos por así decirlo parecidos, equivalentes, equipolentes. La única opción correcta sería los de cohipónimos, términos que corresponden a un mismo campo semántico. El campo semántico sería de los seres mitológicos de estatura pequeña. La pregunta 3 es una pregunta de inferencia. Tenemos que tomar como base el texto para determinar luego la mejor conclusión y para ello establecemos el vínculo entre una premisa y una conclusión. La pregunta nos pide determinar qué se puede inferir respecto del síndrome de Williams. Se puede deducir que este concepto, este constructo síndrome de Williams es una noción técnica de la medicina, razón por la cual se puede inferir que las personas que crearon a los elfos y nomos no conocían esta enfermedad, razón por la cual diremos que la opción correcta es la alternativa C. Era una enfermedad desconocida para quienes crearon a los elfos y nomos. la pregunta cuatro establece la relación de incompatibilidad que consiste en negar una idea expresa en el texto o implícita en el texto. ¿Cuál sería la afirmación incompatible con el texto? que los niños con síndrome de Williams preservan los rasgos fenotípicos de sus progenitores. Eso es incompatible. No preservan los rasgos fenotípicos de los progenitores, al contrario, los rasgos visibles son rasgos típicos de la gente con esa enfermedad. Por ejemplo, la estatura pequeña. Es muy probable que un progenitor sea alto, pero si el niño tiene síndrome de Williams será pequeño. O sea, no hay preservación de rasgos observables o fenotípicos de los progenitores. Sería la oración o la afirmación incompatible con el texto. Finalmente, la pregunta 5, que es una pregunta de extrapolación, presenta una condición que varía la estructura del texto. Dice, si los pacientes con síndrome de Williams tuviesen un fenotipo indiscernible en relación con una persona normal, vale decir, si tuvieran un fenotipo normal, indiscernible quiere decir idéntico, no se puede diferenciar. Entonces, cambiaría el texto mayormente porque ya no serían de estatura pequeña, ya no tendrían los rasgos fenotípicos parecidos a los gnomos o duendes o genecillos. Por lo tanto, dada esta condición, consideramos que no habría nexo evidente entre estos y los personajes míticos señalados. O sea, ya no habría ninguna similitud entre un paciente con síndrome de Williams y un gnomo, un elfo o un genecillo. El texto 1 de la separata 6b presenta tres estudios acerca de de la evolución del lobo en un perro doméstico. El primero de ellos que se publica en la revista Nature Communications sugiere que la domesticación del perro ocurrió en Europa en la época en que se desarrolló la humanidad entre 20.000 y 40.000 años y que a finales del neolítico la población europea de perros no fue reemplazada por otra domesticada. esa sería una conclusión importante de la primera investigación. La segunda investigación publicada en Science Advances demuestra que la hipersociabilidad que es un rasgo fundamental del síndrome de Williams Buren es también un elemento clave en la domesticación que diferencia a los perros de los lobos. Los perros son hipersociables los lobos no y este aspecto genético que forma por así decirlo la complexión del animal del perro influyó en la domesticación del lobo salvaje al perro manso. El tercer estudio publicado en Scientific Reports revela un hecho curioso. Las razas de perros sin pelo difieren de otros perros no solo porque carecen de pelaje sino también en el número y en la naturaleza de sus dientes y esto está vinculado con la variación del gen FOPS L3. bien luego quisiera analizar una parte una vez que se presentan los tres estudios luego el texto desarrolla cada uno de ellos en la consideración del tercer estudio lo que destaca en ese análisis es que la falta de pelo en razas de perros como el testado chino o el solo escuincle mexicano sería el resultado de la mutación del gen FOPS 13 que entre otros está implicado en el desarrollo de los dientes se ha descubierto que estos investigadores han logrado establecer que los perros sin pelo han perdido casi completamente sus dientes de reemplazo incisivos caninos y premolares sin embargo los molares están presentes este gen ha jugado un rol importante también en los cambios evolutivos en la morfología dentaria humana bien como hemos visto la lectura explica o dilucida tres estudios genéticos acerca de del perro doméstico de la evolución del perro doméstico por lo tanto la clave de la pregunta uno sería tres estudios genéticos recientes sobre el origen la evolución y el comportamiento de los perros veamos ahora las siguientes cuatro preguntas la cita en inglés del primer estudio reseñado en el texto implica la idea básica de esa cita es que hay una continuidad entre los perros antiguos y los perros modernos de Europa la clave sería por lo tanto la opción B es decir que hay un tronco común entre los perros antiguos y los perros modernos europeos la pregunta tres dice no se condice que es una forma de decir no es compatible no se condice con el texto afirmar que el síndrome de Williams Beuren dice el autor que este síndrome está asociado con un rasgo de docilidad de mansedumbre que se encuentra en los perros domésticos por lo tanto sería incompatible decir que este síndrome de Williams dista abismalmente de la docilidad de los perros no dista no es distante al contrario es muy próximo muy afín la pregunta cuatro es una pregunta de inferencia y nos pide determinar una inferencia global en relación con los tres estudios analizando cada estudio tal como hemos hecho en las sesiones anteriores de esta de esta lección cuál sería la inferencia fundamental en los tres estudios se menciona el vínculo el engarce entre los perros domésticos y su incidencia con los seres humanos por lo tanto se puede establecer como conclusión central que toman como referencia al ser humano para sus análisis y la pregunta final tiene que ver con una palabra en inglés freembliness es decir es una palabra que tiene que ver con el carácter amical la relación social sería una traducción importante la palabra sociabilidad con eso terminamos esta lectura y ahora vamos a pasar al texto número 2 muy bien el texto 2 explica una tendencia preocupante un aumento del sobrepeso y la obesidad infantil de niños de 5 a 9 años en el Perú del año 2008 a 2014 en general se dice que ha habido un 66% de incremento de la obesidad y el sobrepeso en estos 6 años lo que sería muy preocupante lo que sostiene el texto es que para atacar este problema que cada vez es más patente en nuestra sociedad y que tiene consecuencias devastadoras para la salud como por ejemplo el aumento de la diabetes infantil y otros fenómenos lo que dice el autor recogiendo la opinión informada de Elizabeth Solís una nutricionista es que se requieren acciones multisectoriales y no una ley solamente para disminuir los casos de obesidad en los colegios hace poco ha habido en el congreso un debate en torno a este fenómeno y la ley que buscaba regular la comida llamada chatarra no ha prosperado pero eso no quiere decir que se pueda o se deba abandonar el ataque a este fenómeno pero como dice la experta que hemos citado no todo se basa en una simple ley el problema es multisectorial es un problema holístico que hay que abordarlo de manera conjunta un problema que menciona el texto es que la obesidad no se considera como una enfermedad el sobrepeso no sería una enfermedad técnicamente pero de acuerdo con la autora citada la obesidad es una enfermedad y además es una enfermedad crónica es decir no tiene cura en un tiempo futuro y solo se puede controlar si un niño tiene obesidad desde muy temprana edad la probabilidad de que se encadene diabetes es mayor si ya tiene la condición de prediabetes en 4 de cada 10 casos se generará diabetes en menos de 5 años advierte la experta Solís ahí vemos como ha subido como se ha incrementado el sobrepeso y la obesidad la obesidad en el año 2008 estaba en 7,3 ahora en el año 2013-14 está en 14,8 ha crecido de manera agresiva el sobrepeso estaba en el año 2008 en 12,1 y el año 2014 llegó a 17,5 es un crecimiento continuo llamativo y que en un sentido importante clama por un cambio en la política si no cambiamos en la política alimentaria y familiar lo más probable es que estas cifras sean cada vez más preocupantes y lleguemos a la situación que ocurre en otros países donde la obesidad infantil es un problema social de gran repercusión bien vamos a analizar las preguntas bien en última instancia sobre qué trata el texto el texto si bien es cierto dilucida este avance de la obesidad infantil no se queda solamente en el diagnóstico al final el texto plantea que debe haber una serie de procedimientos de medidas globales para que este problema se reduzca de manera sostenida razón por la cual en última instancia la lectura trata sobre cómo hacer frente al incremento de obesidad infantil una solución multisectorial global sería lo más conveniente se usa en el texto la palabra crónico referida a una enfermedad crónico se refiere a algo que dura de manera prolongada y que tiende a ser más extenso en el ámbito social por lo tanto sería endémico que se refiere a una enfermedad que se ancla en una población y que es difícil erradicarla la pregunta tres que tiene que ver con el gráfico la obesidad infantil creció menos que el sobrepeso en el periodo 2009 2010 en efecto en ese periodo observamos que la obesidad crece más o menos en 1.6 mientras que el sobrepeso creció en más de tres puntos se puede determinar que creció menos la pregunta cuatro es una pregunta importante que implica leer el texto y también leer el gráfico a partir de leer ambos documentos se puede inferir que los niños de 5 a 9 años en el Perú tuvieron un incremento galopante de peso debido a la mala nutrición aquí mala nutrición no se refiere a falta de comida sino a una comida defectuosa una comida dañina una comida que no está inserta en un plan de una dieta saludable este incremento galopante de peso se debe a esa mala nutrición que analiza la experta Solís en el texto la pregunta final es una pregunta de extrapolación si la sociedad peruana considerara a la obesidad como una enfermedad galopante cosa que no hace dice el texto que la sociedad peruana considera que la obesidad no es una enfermedad y eso es lo más preocupante de acuerdo con la experta porque de esa manera no se tiene conciencia de este mal y no se hace nada para detenerlo seriamente pero la pregunta plantea una extrapolación ¿qué pasaría si nosotros estableciéramos que la obesidad es una enfermedad? En caso de que eso sea asumido cambiaría la actitud y por lo tanto el problema sería abordado con una mayor preocupación sería la extrapolación más nítida y defendible de acuerdo con la lectura el texto 4 presenta la versión dialéctica del curso de habilidad verbal por lo tanto habrá un texto A que defiende una posición y un texto B que plantea una idea antípoda a la primera en el texto 4 A se señala que los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño es lo que afirma Alex Pentland nos agrada vernos como seres libres y conscientes pero si observamos a la gente de cerca dice Pentland veremos que somos seres instintivos y en realidad no hay diferencia con otros seres animales basados en los instintos Pentland llevó a cabo un experimento llevó a cabo un estudio para determinar que lo que dice no es un asunto de opinión solamente sino de una conclusión científica seria para ello monitoreó las actividades de estudiantes y halló algo crucial el 90% de lo que la mayoría de la gente hace es rutinario es tan rutinario que su conducta podría ser prevista por unas pocas ecuaciones matemáticas como si todo estuviese determinado es decir no hay libertad no tenemos acciones deliberadas sino que todo está vinculado con el entorno la idea fundamental de Pentland implica establecer que no hay libertad humana todo está determinado por ciertos patrones instintivos que se pueden formular en una ecuación matemática sencilla eso es lo que plantea el texto 4A en agudo contraste con el texto 4A el texto 4B plantea una idea a favor de la libertad en el ser humano empieza diciendo lo siguiente existe una diferencia fundamental entre el comportamiento del animal y la acción humana el primero está gobernado por el instinto la acción humana está caracterizada por una gran flexibilidad para el aprendizaje la acción animal aparece preprogramada la acción humana en cambio es abierta y libre eso para este autor es importante porque garantiza que la acción humana es moral la libertad es decir la capacidad para decidir y elegir entre varias opciones posibles es lo que nos permite que el ser humano sea considerado un ser moral obviamente si el sujeto decide actuar de acuerdo con las normas su acción es moral si decide transgredirlas es inmoral pero en cualquier caso actúa moralmente el ser humano si no cumpliera con este principio de libertad sería un ser amoral bien este es el contraste fundamental entre ambas lecturas el texto A sostiene que no hay libertad que todo es un autoengaño que todo en el humano es instintivo por esa razón la conducta humana se podría predecir usando una fórmula matemática simple en cambio el texto 4b sostiene que si hay libertad hay flexibilidad y en tal sentido la conducta humana no es predecible porque se basa en el principio del actuar libre del ser humano veamos a continuación las preguntas sobre ambos textos luego de leer ambos textos vamos a responder a las preguntas acerca de su contenido en cuestión de análisis establecemos que hay una postura antagónica entre ambos textos un texto propone una idea el ser humano sería instintivo la otra lectura propone una idea contraria el ser humano es libre razón por la cual podemos sostener que ambos textos giran en torno a la libertad la conciencia y la racionalidad en el desenvolvimiento humano un texto niega esta libertad el otro la defiende en eso consiste el antagonismo en la pregunta 2 el antónimo de deliberado deliberado es algo que se hace a sabiendas que se hace de manera premeditada razón por la cual el antónimo sería fortuito es algo casual aleatorio imprevisto en la pregunta número 3 nos pide determinar cuál sería la inferencia correcta con respecto a lo que se defiende en el texto A que niega que el ser humano sea libre y que sostiene que el ser humano es puro instinto se colige en función de esta idea que la libertad humana no sería algo real no sería algo sustancial por lo tanto se reduce a una mera ilusión no somos libres porque nuestra conducta está dominada por el instinto la pregunta 4 nos pide determinar una idea importante del texto B en el texto B se ha hecho hincapié en el carácter libre de la acción humana y este esta propiedad de libertad de acuerdo con el texto sería la base de una acción moral por lo tanto este carácter libre de la acción humana sustenta la moralidad la moralidad que es la acción responsable que es un individuo en función de ciertas normas de convivencia pregunta final si se demostrara que la esencia de la conducta humana se puede predecir a partir de una ecuación simbólica si se da esta condición en realidad diríamos que la conducta humana es totalmente determinada y que por lo tanto no habría espacio de libertad en la acción humana en consecuencia se fortalecería la idea de un instinto humano una base biológica que sería el cimiento de toda acción humana finalmente vamos a analizar el texto uno de la separata 6c que explica de manera detallada como la tuberculosis ataca a los pulmones de los seres humanos de acuerdo con el gráfico una persona inhala la bacteria que viaja por el aire la bacteria está en el aire la persona la inhala luego de que la bacteria es expulsada por una persona que porta la enfermedad ya sea enferma o ya sea sana la idea es que una persona enferma con la tuberculosis expulsa la bacteria cuando tose esta expulsión viaja por el aire hasta que una persona sana inhala la bacteria y allí se produce una cadena de hechos que está graficada en esta imagen en este gráfico la persona inhala la bacteria tosida en el aire por la persona con tuberculosis y esta bacteria de la tuberculosis llega hasta los pulmones y se produce una serie de mecanismos que al final pueden verse como el inicio de la enfermedad de eso habla la lectura básicamente y luego se explica que hay factores de riesgo que coadyuvan a padecer la enfermedad de la tuberculosis se menciona por ejemplo que personas con un sistema inmunitario depresivo o deprimido pueden desarrollar de manera más frecuente la enfermedad si una persona está sana y fuerte es probable que esos tubérculos estén sellados y no se presentan los síntomas pero si el sistema inmunitario está debilitado está atenuado por ejemplo por la enfermedad heresida o por cualquier otra enfermedad inmunodepresiva los tubérculos se rompen y la bacteria se escapa ataca los pulmones y aparecen los síntomas de la enfermedad cuando alguien desarrolla tuberculosis activa los síntomas cuáles son tos fiebre sudor nocturno pérdida de peso etc estos síntomas pueden ser leves durante muchos meses esto puede hacer que la persona afectada tarde en buscar atención médica con el consiguiente riesgo de que la bacteria se transmita a otros sujetos este riesgo es lo que habría que evitar la única forma de evitar el riesgo es mediante una campaña educativa intensa fuerte por parte del estado bien ese es el tema del texto vamos a analizar las preguntas al presentar el texto centrado en la tuberculosis y al presentar el gráfico que explica cómo la tuberculosis afecta a los pulmones podemos deducir que la intención del autor es explicar la manera de contagio y el riesgo de padecer tuberculosis pulmonar de esa manera el lector tendría una explicación sencilla pero muy útil de esta enfermedad y podría ver que ese riesgo tiene que ser reducido de manera sistemática segunda pregunta entre inhalar y expulsar se establece una no inhalar es aspirar es hacer entrar el aire al organismo expulsar es botar vale decir es expeler el aire fuera del organismo están en lo que llaman los lingüistas una especie de antonimia antonimia recíproca la clave sería por lo tanto antonimia la pregunta tres no se condice o sea no es compatible no se condice con el gráfico sostener que en la tuberculosis pulmonar la persona portadora se contagia al expulsar aire con la bacteria de la tuberculosis en realidad la persona portadora no se contagia porque para contagiarse una persona tiene que inhalar la bacteria no expulsar esta palabra expulsar haría incompatible este enunciado la única manera de que una persona se contagie es inhalando la bacteria y luego desarrollando el ciclo explicado en el gráfico pregunta cuatro es es posible inferir que las personas con inmunodepresión vale decir el sistema inmunitario está debilitado atenuado por la depresión o por una enfermedad como el SIDA estas personas con inmunodepresión son más proclives de padecer tuberculosis pulmonar proclive quiere decir inclinado esta proclividad se da en el caso de la inmunodepresión de acuerdo con el gráfico los tubérculos pulmonares están como compactados en la medida en que están compactados no se desarrollan los síntomas y una persona puede tener los tubérculos y no expresar la enfermedad pero cuando el tubérculo pulmonar se rompe y en tal sentido la bacteria mycobacterium tuberculosis sale esta bacteria ya puede anidarse en los pulmones y puede generar el daño terrible que consiste en desarrollar la enfermedad por lo tanto la clave sería el paciente portador comenzaría a desarrollar la enfermedad una vez que se dé esta condición presentada en el enunciado de la pregunta bien amigos con esto hemos terminado la discusión de la semana 6 pronto nos veremos para comenzar la discusión de la semana 7 hasta pronto todo 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 Gracias.